soy todo tuyo reina mía madre mía y cuanto tengo tuyo es el siervo de dios frank duv en dublín irlanda fundó este movimiento hermoso que es un don de dios para la iglesia y para la humanidad es un movimiento misionero con el corazón de maría misionera y con ella ha salvado muchas vidas y seguirá salvando a muchos quiero saludar a todos los legionarios hombres y mujeres que en los distintos lugares de bogotá y de colombia siguen a cristo jesús el señor y construyen el reino a través de su amor a la santísima virgen maría y de su misión apostólica en los hogares en las parroquias en los ambientes donde viven y trabajan nos alegramos en este día cuando se llega a su aniversario de fundación pedimos que la santísima virgen maría haga renovar la vocación y la misión permanentemente en el corazón de los legionarios y legionarias que puedan llevar la presencia del señor a donde quiera que vayan que puedan llevar la gracia del amor de dios que transforma la vida de muchas personas que puedan atraer a muchos a la comunión con la iglesia que puedan llevar una iglesia en salida como nos dice el papa francisco que pueda ser una comunidad de hermanos hombres y mujeres que peregrinan buscando la santidad la santísima virgen maría es motivo de nuestra inmensa alegría saludo también a todos los sacerdotes que promueven la legión de maría a todos los sacerdotes que son acompañantes directores espirituales cercanos de cada uno de los presidium pero también de cada una de las organizaciones de la legión de maría que va creciendo y se va extendiendo para la mayor gloria de dios que el amor de la santísima virgen maría acompañe a cada uno de los legionarios en las tareas de cada día y que en este momento en que colombia vive tantas dificultades de violencia de irrespeto a la vida nosotros los legionarios seamos ante todos servidores de la vida que el señor y la santísima virgen maría haga crecer el gozo misionero de la legión de maría lo mantenga y lo proyecte cada día y damos gracias a dios por la vida del siervo de dios frank duke quien a través de su corazón a través de su conciencia y de su amor a la iglesia fue el instrumento para la fundación y para donarle a la iglesia y al mundo la legión de maría feliz aniversario